¿Qué es la marihuana? El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el licenciado Eduardo Santillán Pérez, él es diputado en la Asamblea Legislativa del Sito Federal y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y el tema que trae es con respecto a la marihuana. Señor diputado, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. Eduardo, muchas gracias a ti por la oportunidad de platicar sobre este tema trascendente para la ciudad. Oye, van muy acelerados en el gobierno del Sito Federal impulsando, dicen que van a poner a consulta por un lado, pero por el otro lado están impulsando a diferentes entidades a que la ciudadanía se pronuncie en favor de que se legisle y se despenalice el consumo de la marihuana, inclusive su producción. ¿Qué problemas nos podría traer o qué beneficios podría traer si se lograra esto? Mira Eduardo, desde mi punto de vista en este tema, pues no podemos ni debemos pasar a un esquema de legalización de la marihuana en la Ciudad de México, creo que ya ha quedado incluso muy claro cuáles son los alcances y limitaciones que tiene la Asamblea Legislativa para legislar en esta materia. Sí, déjame decirte que ha quedado claro, ¿quién dice que la marihuana es prohibida? Bueno, pues lo dice la comunidad internacional. México ha firmado tratados internacionales en donde toda la comunidad internacional está comprometida. En primer lugar ha definido que se trata de una droga, de una droga ilícita y que por lo tanto las políticas de los Estados miembros de la ONU son tendientes a abastir su consumo y a sancionar su producción, distribución, comercialización. Yo he planteado que se trata de una materia eminentemente de carácter federal. La ley general de salud a nivel federal es la que establece cuáles son las drogas que encuentran prohibidas. No existe una facultad por parte de la Asamblea Legislativa o de los órganos locales legislativos para determinar si una sustancia es o no prohibida. De tal manera que, pues desde mi punto de vista, ir en ese sentido y la idealización implicaría violar tratados internacionales y por lo tanto sería inconstitucional. Entonces, por esta razón no podemos. Pero más allá del que no podamos, hay un requisito que el único uso que se permite a nivel internacional es el uso médico de la marihuana. Este ha sido un requisito que algunos Estados miembros de la Unión Americana han utilizado para decir, abrimos dispensarios y a través de recetas chafas, pues tú tienes un dolor de cabeza en los Estados Unidos, vas con un médico, le dices que te duele la cabeza y te receta marihuana durante tres meses, ¿no? Con eso tienes acceso a una serie de dosis. No, imagínate las señoras, ¿no? Esas que luego le dicen al marido, ¡ay, me duele la cabeza! Y se dan un toque, ¿no? Así es. Entonces, en el caso de México es distinto esta naturaleza. El uso médico, yo te diría que la Asamblea Legislativa no puede autorizar o no el uso médico. El uso médico, incluso hay presentaciones ya médicas de marihuana en nuestro país, pero son a través de pastillas. Y esas pastillas se utilizan, por ejemplo, para enfermos terminales de cáncer o personas que reciben quimioterapia. Y tienen un efecto para dolor náutera, pero no es fumada. Yo platicaba con algunos médicos y yo les decía, no me imagino los hospitales de la ciudad, diciendo es la hora de la medicina y a cada quien darle su carrujo de marihuana, ¿no? Sí. No podríamos llegar a eso. A ese punto. Oye, diputado Eduardo Santillán Pérez, fíjate que estaba yo comentando con algunos doctores que hemos tocado el tema y nos dicen que la marihuana ingerida, o sea, cuando pasa al estómago, causa muchísimo más daño que la fumada, ¿eh? Así es, mira, en el caso de los Estados Unidos hay diversas presentaciones sólidas. Ahí están, que si los paqués, que si algunos alimentos procesados con marihuana, pasteles y toda una serie de galletas. Prácticamente yo te diría que yo descartaría desde la Ciudad de México los coffee shops. Los coffee shops son un esquema holandés. Sí. Imagínate que decimos que tenemos más de 3.000 narcotínicos en la ciudad, de repente se vuelven en 3.000 establecimientos formales en donde pues puedes consumir marihuana, ¿no? Ojalá fueran el estilo de los coffee shops en Amsterdam, pero imagínate coffee shops en las zonas más peligrosas de la ciudad, en las colonias de mayor marginación, en donde pues se esté consumiendo marihuana de esta naturaleza. Señor diputado, ¿te imaginas que tendrían que poner marihuanómetros en vez de alcoholímetros? Pues sí, imagínate nada más, ¿no? Creo que lo ha declarado ya el sistema de salud, el sistema de salud está rebasado. No podríamos atender el número de adictos. Nos crecería el consumo. De repente quienes plantean la legalización lo hacen a partir de planteamientos falsos. Dicen, es que ha fracasado la política en contra del narcotráfico y la manera de resolver las muertes es la legalización. No, pues imagínate que legalicen a los ladrones de casa habitación, ¿no? Que paguen impuesto y ya hacen su trabajo limpio, ¿no? Así es, yo te diría, aquí por ejemplo, fracasó evidentemente la lucha contra el narcotráfico, pero entonces es un tema policiaco. El tema de salud pública, la prohibición de marihuana, del consumo de marihuana en nuestro país, ¿en qué lugar nos sitúa? México tiene un consumo de 1.4% de la población total del país, ¿eso qué significa? Chile tiene 7%, Argentina 10%, los Estados Unidos y Canadá andan en el 15% y los países europeos en el 20% de la población. Imagínate. Entonces imagínate nada más que nosotros liberalicemos y en unos cuantos meses podamos llegar a consumos del 20% de la población. El costo social por un lado y además el costo económico que le implicaría a los sistemas de salud el curar o rescatar a estas personas cuando caigan ya en situaciones que no puedan trabajar, ¿no? Exactamente. Entonces es una medida, como lo he señalado, absolutamente impopular. El 70-80% de la población está en contra de cualquier tipo de legalización de la marihuana. De tal suerte que me parece muy valioso que el jefe de gobierno haya convocado efectivamente un debate serio, un debate científico. Se realizará un foro 2, 3 y 4 de septiembre en el gobierno de la ciudad y la asamblea legislativa. Entonces traeremos a una serie de expertos internacionales. Vamos a analizar cómo se están llevando a cabo los procesos de liberalización. Vamos a fijar muy claramente hasta dónde la facultad, hasta dónde puede llegar la asamblea legislativa. En una revisión, incluso yo no te diría de la marihuana, en una revisión de drogas y de políticas de drogas en la ciudad. ¿Esto qué significará? Que tenemos que endurecer las políticas en materia de tabaco. Tenemos que endurecer las políticas en materia de alcohol. Tenemos que llenar el vacío legislativo que tenemos en materia de solventes, que es increíble el crecimiento que tenemos en solventes. Desde mi punto de vista, pues yo no espero que tengamos una legalización. Al interior del PRD no hay un consenso. Está muy dividida la opinión sobre un proceso de legalización al interior del PRD. Hay quienes consideran que es un tema de libertades, hay quienes consideramos que es un tema de seguridad y de salud pública y de oportunidades a los jóvenes. Entonces, imagínate qué hacemos en este país con 8 millones de ninis, a los que no tienen empleo, no tienen educación, no tienen alternativas de ocupación del tiempo libre. Y de repente les decimos, pero si hay marihuana, si hay un acceso libre a la marihuana. Entonces, creo que... Con eso ya los tendrían calmaditos, ¿no? Pues imagínate nada más, ¿no? Porque sería, ni lo siento, ni lo veo, ni lo oigo, ¿no? Así es, imagínate, en una población joven, donde el principal problema mental es el tema de depresiones, les damos una droga depresiva, pues es grave. Déjame decirte que la marihuana se ha convertido en la primera droga de consumo entre niños y adolescentes en la Ciudad de México. En la encuesta de adicciones entre niños de secundaria y jóvenes de bachillerato, pasamos de 8.2% de consumo de marihuana a 12.2%, es decir, creció un 4%. Desplazó ya los solventes, de tal forma que el problema de salud pública es muy grave, que tenemos que atenderlo. Pero para mí, imagínate nada más que... Hoy te puedo decir que en la Ciudad de México más o menos andamos en 1.6% de la población. Es decir, andamos con un poquito más de 80.000 usuarios de marihuana en la Ciudad de México. Imagínate que de repente pasemos a 1.600.000 consumidores en la ciudad. Pero, señor diputado, aquí se le está tratando de hacer una ley a 80.000 personas que consumen la droga contra casi 116 millones de mexicanos que diríamos que no consumen esta droga. Entonces, ¿pretenden legalizarla para favorecer a 80.000 personas que sí y dejar a 116 millones expuestos? Pues es un absurdo. ¿Completo, no? Completamente. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de legalizadores, ¿no? Hay legalizadores que dicen que se trata de una reforma equiparable a el matrimonio igualitario o a la suspensión legal del embarazo. No tiene nada que ver una con otra. Te quiero decir que hay quien dice, es que tenemos que ver los derechos humanos de los consumidores. El argumento es muy endeble. Yo te quiero decir que a nivel internacional y a nivel nacional se reconoce el derecho a la salud, no el derecho a la no salud. Algún diputado, el diputado de la USA, me dice que una persona tiene derecho a hacerse daño si quiere a su salud. No hay ningún instrumento que reconozca el que te puedes hacer daño a ti mismo. No se puede proteger ese derecho. Es un no derecho. Es un absurdo desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, pues tampoco desde la óptica de los derechos humanos puede prosperar una iniciativa de esta naturaleza. Bueno, estaremos escuchando las opiniones, por eso en este foro, de la ONU, de la OEA, de expertos internacionales. Queremos ver bien lo que está sucediendo, por ejemplo, en países que han legalizado. Holanda, por ejemplo. Yo lo decía, uno de los riesgos, si tomamos el modelo holandés, abrieron coffee shop y lo que sucedió fue no solamente se les disparó el consumo, sino que se generó, por ejemplo, un turismo muy riesgoso, que es un turismo de drogas. Entonces, imagínate que liberalizamos en la ciudad de México Imagínate, todos los fines de semana, ¿cuántas personas vendrían a la ciudad a consumir marihuana? A ponerse hasta atrás. Imagínate nada más. Bueno, he platicado yo con Ismael Rivera, el presidente de la NIDIC, la asociación de los santos, y él ha dicho, bueno, estamos completamente en contra. Como asociación, ¿no? Como asociación, porque esto va a generar un riesgo mayor en la vida nocturna en la Ciudad de México. No podemos controlar las drogas legales que tenemos hasta el momento. No podemos garantizar que no se le venda cigarros a menores de edad. No podemos garantizar que no se le venda alcohol a menores de edad. ¿Podremos tener medidas eficientes para garantizar que no se le venda marihuana a menores de edad? Imposible. Cuando además la marihuana, la marihuana se convierte en una droga que se está usando a partir sobre todo de los 11 o 12 años. Ahí es donde se está concentrando el uso de marihuana entre 12 y los 20, 21 años. Cuando todas las políticas de regulación establecen que el consumo debe ser a partir de los 21 años, disminuye sustancialmente el consumo de marihuana en sectores poblacionales que van más allá de los 21 años. Yo, la verdad, al interior del PRD, creo que hay una corriente muy importante de diputados en la fracción parlamentaria que consideramos que no tiene ninguna posibilidad una legalización, que no vamos a caer en la tentación de establecer, como lo he dicho, ¿a qué equivale esto? Pues equivale a que en materia de seguridad, ¿no? Es como el que se está incendiando su edificio y para evitar morir quemado se lanza al vacío, ¿no? En un acto de desesperación. Pues pareciera que el acto y que se está quemando en materia de seguridad pública el país y que entonces hay que lanzarnos al vacío de la legalización, ¿no? Como que esa fuera la salvación. Es igual o más riesgoso. Y lo que hemos comentado en este espacio, que debería haber un poquito más de creatividad en los que, como tú, hacen la norma, ¿no? Para que no caigamos en esto. Y las políticas públicas, obviamente, vayan en el sentido de beneficiar a la mayoría de la población. Por último, nos queda un minutito. Nada más, coméntame, ¿qué tu opinión te merece? El que, pues, personajes públicos de gran renombre, como el expresidente Vicente Fox, el mismo Mancera, Gómez Montt, Jorge Castañeda, Pedro Asper, Ramón de la Fuente y otros, han acudido a foros en defensa de la poslegalización y de que se permita el uso y consumo de los estrupefacientes. Mira, yo creo que son casos muy diferentes. Uno, yo creo que Fox cambió el ProSoc por la marihuana, ¿no? Yo no tendría esa razón. El caso de Miguel Ángel Mancera, él ha dicho, abrace el debate. El gobierno no tiene hasta el momento una postura. Escuchemos y me parece importante y me parece valioso. Creo que hay argumentos y razonamientos válidos. Juan Ramón de la Fuente, por ejemplo, ha propuesto mantengamos una prohibición como tal y simplemente pasemos de los 5 gramos permitidos hasta el momento y aumentemos el gramaje a 10 gramos. Es decir, no criminalizar el consumo. Yo coincido con esa lógica, no criminalizar el consumo. El caso, yo le tendría, por ejemplo, a Jorge Castañeda, siendo un excanciller, pues, que no sepa que violamos tratados internacionales, pues, me parecería sumamente grave. Creo que Héctor Aguilar, también, ahí hay una serie de preocupaciones importantes. Es decir, hay un hartazgo y hay una desesperación en materia de seguridad pública y, pues, se busca una salida. Y me parece también que es válido de todo un grupo de personajes, de decir, pues, a lo mejor esta es la salida. Cuando ya uno analiza muy a fondo esta opción, la verdad es que la confesión es que no es la salida. Que no es por ahí la cosa. Pues, ahí está la información. Te agradezco mucho, Eduardo Santillán Pérez. Tú, como diputado en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, pues, tendrás mucho que decir y hacer en estos debates y, obviamente, defender la postura que sea mejor para la Ciudad de México. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias.